Si mi vida es una película, entonces que alguien me cuente el final Es como la ridícula historia de un animal en cautiverio Si esto es un juego, cuantas vidas me quedan para ir al cementerio o empezar de nuevo Sufro de severa reacción ante una decisión moral Una conexión interespacial particularmente especial Va, se supone, o se superpone Es un superhéroe, en verdad está en Japón y no lo sé, no soy adivino Sé que es verdad que aladino dejó la lámpara por la botella de vino Llevo fijo, prefijo, prolijo, soy y me exijo cuando te estrujo Soy un brujo o sin brújula, atrapado en esta jaula ¿Por qué no me dejaron fumar porro en el aula? Mira mi aura, está tranqui, siempre y cuando no se me ponga enfrente un punky Trata de cloaca por plata, mata al pirata y se desata La catombe, la debacle total, como la guerra entre dos mundos en Dragon Ball Buscando el camino de la vida, vuelvo a la vía oscura a encontrar Encuentro la salida en la cabida, ¿cómo podré volver a regresar? Buscando el camino no lo encuentro, y es donde centro mi corazón Alcanzo la mano de la esperanza, para poder cumplir la misión Tu estilo, tiende de un hilo, si lo peso por kilo es peor El mío no lo alquilo porque sé que es mucho mejor Pero tranquilo, con un solo track aniquilo Decilo, es fresco dentro de poco en vinilo Mi novia canta la banda sonora de Lilo y Stitch Vine para romper la rutina, funcionará como el Grinch Friendship, te doy mi amistad, mi microchip de vanidad Está como en la navidad, a falta de caridad Que eres una caricia ficticia para la gorda de tu hermana Alicia Quien intenta siquiera hacer gimnasia, para mantener contento a tu papá el policía La primicia para un hacker, el skater hace loli El biker hace el willy, el breaker el molly Lo supera todo el pirámide de Sebastián Paoli Para fanáticos de Leo Mattioli Tengo poderes fantásticos como los tembrolli Caruli, esto es flow, como Curry y Larry Mow Un clásico como That Eddie Show Una sensación satisfactoria, como un separador de materia Y no gris, le pongo el bis, una buena bacteria que te deja más feliz Te deja más feliz Buscando el camino de la vida, voy por la de oscura a encontrar Encuentro la salida que capita, como podré volver a regresar Buscando el camino y no lo encuentro, es donde centro mi corazón Alcanzo la mano de la esperanza, para poder cumplir la misión Buscando, buscando, respuestas a mi mismo signo, que me guíe hacia el calor Buscando, buscando, respuestas a mi mismo signo, que me guíe hacia el calor